hola muy buenas tardes chicos bienvenidos al canal Combrojote77 y de nuevo a cómo construir en art y en esta ocasión vamos a enseñaros a cómo construir un huerto de frutas y hortalizas para tener alimentos y poder hacer keyboards de acuerdo he pedido la ayuda de mi colaborador hola xavi hola a todos que tal eres xavi chuchi es mi mayor colaborador mira lo que tengo xavi vale te vamos a enseñar rápidamente cómo se hace esto vale xavi pon atención tío vale que es la quinta vez que te lo explico venga vamos a hacer lo primero los cimentos como todo en este mapa es mi host local pues lo voy a hacer de cimento todo cheto vale porque sí porque puedo pero se puede hacer con cualquier tipo de cimiento si efectivamente se va a hacer con cualquier tipo de cimiento javi sobre todo cuando jugamos en el server lo hacemos de piedra tío es lo más rentable muchas veces vamos a hacer un huerto así mola vale una vez que hemos puesto los cimientos ya sean de piedra o de metal vamos a poner la puerta de entrada junto con la puerta pero ojo fijaos en la diferencia son puertas del invernadero y una pared de compuerta de invernadero porque lo primero para poder tener un efecto climático de invernadero hace falta paredes y techos de invernadero si no es las plantas no crecerán de acuerdo tíos eso es importante entonces nada vamos a ir construyendo pues como si fuera una casita normal vale esto vamos a pasarlo rápido para que no veáis porque es muy sencilla vale ahora nos vemos 3 2 1 vale ya lo tenemos tíos aquí tranquilamente no es que sea muy bonito pero bueno para lo que vamos a hacer sirve una vez que estamos ya con todo esto hay que ponerse arriba y pensar dónde vamos a poner los huertos los maceteros vale porque 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 hay que hacer el canal de isabel segunda que yo lo llamo así siempre entonces vamos a utilizar esto esto y esto vale te vamos a poner de mecha veis que no tiene que ser siempre en forma de fila puede ser fácilmente por tres o tres por cuatro lo que queráis claro que no tiene que ir a cada uno su imaginación lo que le de la opción del constructor entonces está para eso aquí otra aquí otra parece que están rectos pero como no me fío vamos a ver si es verdad o no es verdad ahora es un número 9 no no está recto tío jojojo pero no está recto veis esto lo que sucede os lo voy a mostrar vale hay mucha gente que los pone así se creen que están unidos pero no no son unidos vale entonces si os pasa eso esto hay que hacerlo de otra manera vale que es de esta otra manera mirad os voy a enseñar vale una vez que ya tenéis la intersección y la tubería para abajo tenéis que hacer continuar esta no 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 se quiere poner como siempre hay vale aquí ponemos una intersección y aquí uno para abajo y seguimos y seguimos ah muy bien me he caído que bien vale y aquí seguimos vale una dos no voy a poner intersección porque ya es la última vale y ya lo tendríamos veis mano nos lo tenemos a medias lo que hay que hacer es conectarlo con el agua vale entonces para continuar con el agua es tan fácil como llevar las tuberías al agua estás tomando nota xavi estoy tomando nota estoy tomando has visto que el retito está todo y que no hay nada raro claro es que mi falla en las tuberías a la hora de hacer el huerto que tenemos en el server ajá fue que no lo hice como tú has dicho la segunda vez lo hice como has hecho la primera vez y no quedaban rectas obviamente ay amigo y entonces por eso tenía que hacer un lío ahí de tres paredes de narices que eso sí que parece al canal de isabel segunda eso no eso era el canal de isabel segunda pero sabía rica el agua en aprome y todo mmm no lo tenemos muy claro pero bueno vale seguimos seguimos también otra cosa que debéis de saber es que poner las tuberías en el aire es complicado entonces como brujote me enseñó utilizaba una una plataforma en un quetzal y la hacía poniendo es tedioso pero era de la forma que me enseñó y funciona la verdad vale ya tenemos todo vale y mirar qué bonito está nuestro canal de isabel segunda tío xavi oh perfecto perfecto me parece genial vale vamos al huerto por favor no me voy espera que me ponga caminando vale vale vamos dentro del huerto vale entra xavi gracias a ti ahora que hay que hacer mmm poner los grifos y también poner los huertillos después si señor si señor vale entonces lo que vamos a hacer ahora mismo a continuación es poner los huertos que los tengo donde los tengo mmm no es que esto va aquí 10 vale entonces lo que hacemos es a ver ahí está la puerta pues bueno pues lo vamos a poner a partir de aquí vale no voy a poner todo voy a poner unos cuantos para que veáis para que veáis vale 1 y 2 quita xavi 3 4 y ya está ahora con estos cuatro para verlo es suficiente mirad aquí tenemos lo que quería ver mirad si pulsamos sobre el macetero nos dice hacer el inventario que no queremos ahora mismo dice que es un huerto mediano el propietario el agua que está irrigado 400% y pone sin fertilizar si le damos al inventario tenemos que poner fertilizante vale cuanto más la verdad es que mejor yo normalmente lo pongo siempre así para poner la semilla y automáticamente nos pone el fertilizante que tiene ahora mismo y el efecto invernadero 300% que sepáis que eso es la máxima cantidad de efecto invernadero que podéis obtener de acuerdo vale pues ya estamos aquí vamos a poner ahora mismo que ya tenemos todos los fertilizantes puestos la semilla de acuerdo mirad este para que veáis vale este este irrigado pero no tiene no hace el efecto invernadero por lo tanto aquí aunque lo pongamos no sube de nada sin embargo este está perfecto así que le ponemos aquí una semilla por daros un pequeño ejemplo puede ser semillas de cualquier cosa pero a nosotros nos interesa de zanahoria y le pongo una y de repente cultivo de semillas zanahoria y está germinando así que esto va a crecer vale aquí lo ponemos la misma historia pero aquí le vamos a poner vamos a dar un regalito vamos a poner una planta x creo que se necesita muerto grande sí es verdad me equivoqué yo jajaja le damos zanahoria maíz en esta ocasión aquí le ponemos que le podemos poner aquí pues otro maíz vale maíz ponte vale pues ya estamos está ya todo creciendo vale como veis y cuando esté crecido podemos coger lo que es el fruto en este caso maíz ya está floreciendo el maíz de hecho sí y la zanahoria todavía no tiene zanahoria así que pues esas son las tres cosas más importantes a la hora de hacer un huerto tíos lo primero hacer un bonito recinto lo segundo poner paredes y techos de invernadero inclusive la puerta tercero hay que poner las tuberías de agua y ahí y hay que ponerlas bien puestas por favor para que quede todo estéticamente y que quede todo bien bonito y por último y no más importante los macetelos los fertilizamos le metemos el agua le metemos la semilla y a esperar como buenos jardineros veis me da ya están has visto 71 mazorcas de maíz tenemos ya de aquí de aquí sí de aquí tengo 14 de aquí tengo 89 y aquí todavía no ha crecido nada la zanahoria así que nada tíos voy a salir un poquito para afuera bueno me quedo aquí observando mi vueltecito que me ha molado bueno no que leches mira ya se donde voy a despedir del vídeo esperamos aquí mirando para el mar tíos que me encanta así que nada tíos esto es todo por hoy espero que os haya gustado y hayáis aprendido la mejor manera de hacer un huerto y sobre todo ponerlas tan complicadas y temidas tuberías de agua así que nada si os gusta la serie y os gusta este vídeo de reventar ese botón de like y la medita para arriba para que yo sepa que os gusta la serie y que queréis más así que nada chavichuchillo y hasta la próxima nos despedimos hasta otro día si nada tíos adiós Música 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 ¡Suscríbete!